hola bienvenido al rincón de ángela en esta ocasión os voy a hacer un tutorial sobre materiales básicos para empezar en el scrap como recomendación bueno estos son materiales que seguramente casi todos tenemos e intentaré hacer los tutoriales con materiales básicos y baratitos para empezar vamos a hacer tutoriales muy facilito álbumes tarjetas cositas muy fáciles y poco a poco iremos haciendo cosas de más nivel bueno pues para empezar este más o menos es el material que yo utilizo para hacer las cositas de scrap los álbumes y ese tipo de de trabajos y bueno pues vamos a empezar por las tijeras esta tijera es de acero inoxidable y bueno tiene un tamaño muy bueno porque no es muy grande es muy pequeña y la verdad que corta de maravilla así que tijeras un elemento muy importante otras tijeras que podemos tener también de estas así de este tipo de adornitos y de troqueles pues bueno esto seguramente la mayoría de vosotras lo tenéis también por casa las troqueladoras está por ejemplo en forma de círculo pero la hay de muchos de muchos dibujitos y bueno troqueladoras también seguro que tenéis podéis encontrar en cualquier tienda manualidades y bazares en fin troqueladoras de este tipo también esto sí que es muy importante es una troqueladora de esquinas para redondear redondear las esquinas que quedan mucho más bonitas en los trabajos más pulidas si dejamos la esquinita redondeada hay muchos tipos pero bueno estas son de las más económicas también una troqueladora de bordes que hace como una especie de puntilla esta también la he comprado en con ideas de manualidades os dejaré el enlace también por si os gusta esta misma que la podáis comprar y la verdad que deja uno unos bordes súper bonito un encaje así de margarita muy bonito también una regla metálica por supuesto porque normalmente si no tenemos quizá ya pues cortaremos así ponemos la regla y con un cúter cortaremos así con una regla de plástico esto no se puede hacer porque si el mismo cúter araña y rompe la regla de plástico por eso una regla metálica es muy importante en centímetros y vamos a trabajar por supuesto en centímetros si queréis trabajar en pulgadas pues también las hay que tienen para pulgadas y para centímetros a ver qué más un bisturí o un cúter pequeñito que bueno esto es para cortes de precisión veis esto también es una herramienta que se usa bastante una plegadora esto es para doblar y para plegar porque bueno una amiga me decía bueno pues yo lo pliego con la regla pero la regla lo que pasa que si pintamos mucho se le mancha todo esto y a la hora de plegar nos va a estropear el trabajo así que esto es lo mejor y tampoco es un desembolso muy importante una aguja de killing o un punzón así algo que tenga puntita para tenemos mucho muchas veces que nos hace falta algo así como puntita fina o sea o la aguja de killing o el punzón pegamento pegamento en barra en cola de encuadernar o cinta de doble cara yo tengo estas tres estas dos bueno esta esta también está más anchas la hay mucho de muchas muchas medidas muchos tamaños esta es con aplicador y está bueno es más estrechita para los trabajos así que tengo que pegar cositas fina y eso está estupenda os dejaré ya os digo el enlace a cada producto para que si queréis comprarlo que tengáis facilidad para ello pegamento en barra que esto no sé si lo he dicho pegamento en barra cola de encuadernar que es bueno para trabajos que tiene que tenemos que pegar algo más duro pues sí que es bueno lápiz y goma y una grapadora y bueno otra cosa que quería explicaros la base de corte esto es muy importante porque si queremos cortar pues nos protege la mesa y nos protege la superficie donde vayamos a trabajar y esto es auto cicatrizante con lo que si hacemos se nos va el cútero lo que sea no pasa nada porque no se va a estropear otra cosa bueno yo he comprado una tiza ya que es plegadora pero no lo voy a aconsejar por lo menos esta que yo he comprado que es de wii a memory keepers no lo aconsejo puesto que viene la medida principal en pulgadas no vienen centímetros los centímetros vienen aquí abajo os lo voy a enseñar para que lo veáis hoy así aquí vienen los centímetros de aquí aquí nos viene una plegadora pero no nos quita los cinco centímetros no existen aquí no están si tenemos que marcar cinco centímetros o cinco centímetros y medio y aquí estamos perdidas porque no no viene la medida han han hecho este henditura para la pregado plegadora y lo han fastidiado aparte los centímetros no coinciden con la ranura de desplegar coinciden con las pulgadas pero claro en españa no trabajamos en pulgadas trabajamos en centímetros con lo que si quieren medir 10 centímetros por ejemplo aquí por ejemplo pues no te coincide los 10 centímetros con la rayita de desplegar pues no coincide con lo que aquí ya viene el fallo cortar bueno corta papel pero cartón no corta así que yo la compré porque tenía base plegadora y cizalla todo en uno pero no me gusta porque yo trabajo en centímetros y para trabajar en pulgadas vale pero para trabajar en centímetros desastroso no marca bien los centímetros nos falta aquí el trocito de los cinco centímetros y encima no coinciden las ranuras para plegar aparte la plegadora esta que trae tiene una punta rarísima y tampoco pliega bien o sea si queréis comprar una cizalla aseguraros que tenga centímetros y si no compramos una cizalla y una base plegadora que no sea como yo que he comprado las dos en uno y no me va a servir para nada bueno me servirá pero no en el momento que pueda me comprota así que cizalla si vaya a comprarla aseguraros bien que tenga buena medida de aquí que no sea muy pequeñita porque hay trabajos más grandes que más adelante haremos y con una cizalla pequeñita pues bueno luego no sé se nos va a quedar pequeñita así que centímetros y medianita y luego más adelante pues compraremos una base plegadoras para plegarlo bueno los trabajos y todo lo que tengamos que hacer lo haremos con una base que coincidan los centímetros con los pliegues que vamos a hacer y yo creo que no se me olvida nada bueno ya los materiales pegatinas chipboard los grads y todo eso más adelante lo explicaré el cartón bueno pues tenemos cartón para los trabajos que es este cartón cartón gris chipboard se le llama también que es durito este por ejemplo es de 20 x 20 y normalmente es lo que se usa para hacer las encuadernaciones y luego cartulina para las hojas pero para empezar bueno voy a enseñaros yo voy a utilizar cartón por ejemplo de una caja de cereales lo voy a reciclar y para los primeros trabajos que bueno nos solemos equivocar más y no voy a gastar dinero no voy a gastar mucho quiero hacer algo económico algo con materiales que todas tengamos en casa y si no lo tenemos pues que no sea un desembolso muy grande para que nuestros primeros trabajos bueno ya sabemos que practicando practicando se llega a la maestría pero antes de llegar a ser una experta pues tendremos que estropear algún trabajo así que cartón mismo de una caja de cereales nos puede valer para los primeros trabajos cartulina cartulina blanca cartulina de colores está un tamaño creo a 4 que bueno para empezar nos puede servir porque si compramos una de estas grandes hay que cortarla y siempre al principio nos vamos a equivocar en el manejo de cortar centímetros y tal no tenemos mucha práctica y yo prefiero empezar con cositas pequeñas y ya después iremos avanzando iremos haciendo trabajos mucho más grandes más espectaculares y con medidas y cartulina y trabajo más grandes y creo que no se olvida nada bueno si esto el papel papel decorado para nuestros trabajos que bueno yo creo que para empezar con un librito de estos pequeñitos de 15 por 15 tenemos suficiente y un poquito de imaginación y nada más esto lo vamos a usar para hacer el álbum que vamos a hacer un álbum básico con encuadernación de espinas y lo decoraremos con este papel podéis utilizar el papel de los bazares también porque para practicar y para empezar con poquita cosa podemos podemos hacerlo bueno chicas y chicos este ha sido nuestro primer tutorial del curso básico de scrap espero que te haya gustado y que os animéis a aprender y practicar conmigo nos vemos en el próximo vídeo del curso donde empezaremos con un álbum de fotos muy facilito y muy chulo ya veréis así que estar atentos y no os perdáis el próximo vídeo nos vemos muy pronto un besito chao antes de irme te recuerdo que abajo en la descripción del vídeo donde pone mostrar más clicas y tienes algunas cositas que te pueden interesar como por ejemplo en el apartado materiales podrá encontrar un enlace a mi blog crear con ángela donde encontrarás la lista de materiales que he usado para este vídeo así como los enlaces a otras tiendas donde he comprado algunos de los productos que he usado para este trabajo y en el apartado contacto tienes el enlace al grupo de manualidades de facebook manualidades el rincón de ángela donde podrás compartir fotos de tus manualidades consultar dudas compartir moldes técnicas lo que quieras y mucho más además te dejo enlace a mi otras redes sociales donde podrás estar al tanto de todas las novedades y en el apartado de mis tiendas también tienes enlace a mis tiendas de ebay y etsy donde podrás comprar algunos de los trabajos hechos en los tutoriales así como bisutería cositas de crochet para bebé y muchas cosas más no olvides suscribirte gratis si aún no lo has hecho y marcar la campanita para recibir aviso de las nuevas publicaciones y si te gustó el vídeo regálame un like deja tus comentarios que siempre los leo y me encanta y nada más espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos muy pronto un besito chao chau